Muy bien gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo unboxing de Horizon Zero Dawn Bueno, como veis, no es un unboxing de un juego normal, sino que es una edición de prensa, un kit de prensa Esto, lo que pasa es que este kit de prensa es algo bonito, algo muy presentable Y quería mostrarlo por el canal sin más, ¿vale? Deciros también que este kit de prensa me lo ha mandado Jesús, ya sabes, desde el canal Kiko lo abro con trucoteca Y, pues bueno, me lo han mandado porque tengo que analizarlo para su canal, tengo que hacer unos gameplays Bueno, nos mandan empresas por juegos para que analicemos y esas cositas Y entonces, bueno, me ha resultado muy curioso, muy curioso Y quería mostrarlo sin más, nada más Por cierto, que la edición coleccionista del Horizon Zero Dawn ya está, bueno, está comprada con lo que llegará cuando llegue Y os haré también el unboxing, ¿vale? Que yo creo, o sea, por las horas que he jugado yo al juego, creo que merece bastante la pena pagar por el juego Porque es un juego bastante, bastante bueno Pero bueno, ya os haré, ya os daré un vídeo con una opinión ya mejor cuando ya haya pasado el juego entero y todas estas cosas, ¿vale? Bueno, esta edición me llegó hace unos días, pero bueno, no me animaba hasta ahora a hacer un unboxing Tenía un montón de trabajo y ahora por fin estoy un poquito libre y por fin me animo a hacer un unboxing Con lo que es, es, es muy bonita la edición, ya veis aquí es muy, muy bonita Con, con yerbajos y ahí de guerrilla, ya veis aquí, ¿vale? Y ya veis que esto se separa, ¿vale? La tierra ya no nos pertenece, es muy, muy bonita la edición, ¿eh? O sea, a mí me gusta muchísimo Entonces se abre desde aquí Un momentito Ahí, ¿vale? Y tenemos por un lado, tenemos Aquí la libreta y aquí el juego, ¿vale? El juego ya veis, está metido ahí, bueno, en el cartoncito este, ¿vale? Y luego la libreta, esta libreta de aquí Uy, que se me cae Esta libreta de aquí nos pone varios mensajes Bueno, lo primero así como una, no sé, algo para agarrar de cuero así Bueno, de cueros, o simulación de cuero por lo menos Vale, ya veis aquí, vamos a ver si sacamos esto Vale, y primero nos pone una carta Como podréis leer, si ponéis ahora A ver Vale, si ponéis en pause Podréis leer lo que pone, ¿vale? Es como, yo, me parece que es la segunda vez que leo esto O segunda o tercera vez La primera vez fui, o sea, fue cuando The Witcher O sea, cuando The Witcher 3 Traía una pequeña carta que muchas gracias por comprar nuestro producto Y todas estas cosas Parece una tontería, pero está muy guay, ¿eh? Está muy guay, la verdad que parece una tontería Pero está muy guay Después Después tenemos aquí un mapa ¿Vale? No, un mapa no, perdón Es una ilustración Vale, es una ilustración con distintos animales robóticos del juego Y por último tenemos aquí un libro de artes Que no sé si será el mismo que viene con la edición coleccionista O no lo sé Ya veremos cuando venga, no lo sé ¿Vale? Entonces, bueno, podemos ver aquí algunas cosillas Con papel de cebolla también ¿Vale? Ya veis que este es papel de cebolla Este de aquí Vamos a poner algo así A ver algunos Mira, aquí por ejemplo Está muy guay Está muy guay A mí me encantan estas cosas La verdad que es que Los libros de arte y tal Me molan muchísimo ¿Vale? Para poder verlos Y yo qué sé, analizarlos Y está muy bien Está muy bien, la verdad Vale Entonces, ¿qué más? Tenemos más hojas por ahí A ver esto Bueno, la gente que ha trabajado en él Más robotitos por aquí Más, a ver Más cositas por aquí Y por último Esto ¿Vale? Entonces, bueno, sin más Esta es la edición Pero era una edición bonita O sea, algo para mostrar bonito Me ha parecido sin más Que quería enseñaros Tenía ganas de enseñaros Nada más Y espero que os haya gustado Luego cuando venga la coleccionista Ya digo que ya Haré de nuevo unboxing De la coleccionista Con la figura de Y tal O sea, no os preocupéis Y a ver si Joder Esto tendré que poner después Ah, ¿no me encaja? ¿Qué coño? O sea Si ha salido Puede entrar Eso es matemática pura O sea A ver Ahí Ya está Ya lo he conseguido Pues nada Espero que os haya gustado este vídeo Si os ha gustado un like Favoritos como siempre Si podéis compartirlo También me gustaría Me encantaría Y nada Nos vemos así En el siguiente vídeo ¿Vale? Un saludito El lunes intentaré traer un gameplay A ver si A ver si me da tiempo De traer un gameplay De Horizon Zero Dawn ¿Vale? Sin spoilers No voy a hacer spoilers No quiero que Sufráis de spoilers Spoilers Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!